Muy buenas, soy Sostrackers, nos encontramos aquí en el Pyro de Dragoon, lo dejamos justo aquí en el punto de Nathenor, y creo que ya me veo bien, creo, no lo sé muy bien todavía. La siguiente pantalla es Cala de Nathenor. ¿Qué pasa? Cala de Nathenor Tuve que actualizarlo, el OVS, que es lo que era aún, y parece que ya va bien, ¿verdad? A ver, parece que sí. Bueno, empezamos. Tenemos que pillar 400 joyas y 2 dragones. Este ya es el último punto que se nos queda poco. Sinceramente. Y ya estamos yendo al pija, la verdad. Si, si, si. Si, si. Seguí fijándose si... Hay que ir a trabajar con la... Va uno Ahí... Vale, no va a hacer falta... Ah, no, no va a hacer falta una llave No, no, ¡rile! Para para rile tu hay... ...chugpa... No me lo pa ! Eh, ¡as solo! Va uno Amor ! Aca youth, no... AcaIs... También... Y este será para romper algo. No hay por ahí. Bueno, se va a elegir esta. Acá. ¿Puedo caer ahí? Vale, por ahí veo. Luego veremos si se puede llegar. Ahora hay que tratar desde aquí. El principio de la punta es... La Death. Sigue haciéndolo así, Spyro. Espero que Nasty se empiece a preocupar por tu presencia. Yo en su lugar estaría temblando en mis botas de Nork. Vale, por lo que sé, parece que va mejor. Pero... He visto... Ander... Algo grande. Vamos a ver. 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 Parece que me ahogo ahí. Sí. Estoy escuchando una vida por algún lado. Se lo baja. Uy, por favor me da. Ya estoy bastante buena. Y este lo va a matar con la espalda. Se escucha en la vida, eh. No va a encontrar. Se escucha por aquí. De arriba, de acá. No, no. Ah, si la exige. Es super útil. Y le damos totalmente. Vale. Aquí la esquina la habíamos hecho. Y de aquí. Ya hemos llevado... Esta parte no hemos hecho ya. Y de aquí. No sé si la parte le tiene de moda dentro de la cabeza. No, 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 no. Está por si acaso... Va a romper este de aquí. Se va a romper con el batista. Vale. Va a encontrar para acá. Estos ya son los últimos enemigos que tenemos. Espero que no hay ningún lugar nuevo. Vale. Ha hecho un ojo ahora por detrás. Un poquito de ahí. Un poquito de ahí. Un poquito de ahí. Pues está en el otro lado. Vale. Y... Vamos a dejar un poquito de arriba. Y ahora cogemos la mesa. Ahí. De la mitad de aquí. Por ahora de aquí. Llevo el juego completo. Así. Y no me he saltado a nada. Y eso es bueno. Porque no tendrán que repetir ninguna pantalla. Ya que. Puedeis ver todo. ¡Suscríbete! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Ya encuentro algo de vida! ¡Apratadad! ¡Si no voy a hacer un segundo! ¡Vamos! ¡Vaya! Nunca pensé que me iban a rescatar y mucho menos un dragón tan pequeño. Bueno, quiero decir, siempre he creído en ti, Espyro. ¡Tienes que creer! Continuamos. Estamos por aquí para grabarlo. Dejalo por atrás, o un salto por ahí. No aparece. Ahí. Vale, están 400. Y ya hemos pillado a otro dragón. ¿Ve? Ya me he dejado alguna vez. Luego tengo que buscarlo ahí. Tampoco he perdido, la verdad. Para instalar un sitio para irnos ya. Vale. Igual. Se llegará por debajo, puede ser. Echa un momentillo. 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 Y ya lo he conocido es mi muerte. Hacemos varios sitios para irnos. Hay una vida ahí. Bueno, la tratez. Ahí la rellename entera. Una... La rellename vida. Compramos esto. vamos a romper el cofrente en cuanto a reto oh vamos a meter el primer fray voy a llegar a ir 1 vale eso es también roperlo de la llave es interesante saberlo una parte a menos y vamos a ir a poco damos este Ahí. Ahí. Vamos. Y ahora son dos ahí. Uno, y otro. Acá. Y aquí está el final. Ah, sí. No me queda el loot. Ah, sí. A ver cómo iba para el otro lado ahora. Un cuerpo no me caigo. No hay ninguna más ahí atrás. Y de aquí salto para acá. Y me meto un cuerpo. Por favor. Está todo completo. Sí, cuatrocientos de cuatrocientos. Otro trabajo. Bueno. Se echo de menos los walls de dragón. Que a mí me gustan mucho, de verdad. Es bastante difícil. Sí, guilas. Y volvemos a casa. Ya llevamos casi once mil. Y si os fijáis. Se ha abierto esta. Vale. Como os dije la otra vez. Y os compré este suelto. De... De joder. Vamos a grabarlo. Ahí. Y creo que nunca habéis visto cómo se graba. Vamos a guardar el juego. Le da aquí. Y ya está. Es sencillo. Vale. Calenor. Vamos para adentro. Y este es Puerto Crepus. Vale. Queda muy, muy poco. Otra cincuenta joyillas. Y ahí llevamos a once mil. Vamos a vamos. Uh, mira estos ya tienen armas. Cuatrocientas joyas y dos dragones de nuevo. No se disparan eh. Lleguemos que tener cuidado ya. Ok. Perfecto. Mira aquí, ahí. Tengo una vida más. Tengo 31 o no. Pero aún se me maten 21 a más. Esto es posible, la verdad. Relanzan granada. Ahí. Carriamos granada. A dos veces. Ay, por Dios, nos fijamos bien. Creo que he visto algo ahí atrás. Ahí está. Ah, mira aquí. No sé si he visto, pero realmente no lo que he visto. ¿Cómo me he pillado ahí? Vamos, te hemos quemado todo. Ahora. Ahora ahí no hay nada. Primero el enemigo y ahora la joya, que la hemos cogido. No se puede tirar. Vamos por aquí. Hostia. Ahora. ¿Cómo me ha dado? Tengo ni idea, la verdad. Pero. No tenemos vida. Que es que no me gusta tener mi vida. Que peñazo, coge. La joya. Ahí, que me voy a matar los aquí. 3. Ahí. ¡Gracias por liberarme! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ahhh! ¡Mierda! Acá me vamos a salir con una rata, vamos a acogerla ¿Qué importa? ¿Qué importa tener la vida entera? Me están dando bastantes cosas Trata la granada y no se va ni uno Esto sí Yo no sé ni cómo me ha dado problema Lo veré Hay una granada ahí Vamos a estar aquí desde aquí Aquí no hay nada Vale Y yo Joder Vamos a tener que ir a coger de nuevo la rata Vamos a tener que ir a coger de nuevo la rata A ver cómo llego aquí arriba Vamos a tener que ir a coger Ya no hay nada ¡Vamos! No hay nada No hay nada No hay nada Ten cuidado con los comandos de Nork, Spyro. Ellos deberían tener cuidado conmigo. Me he pasado un poco, y creo que luego voy a dejar que ahogar el puerto. Perfecto. Dejamos esto. Más a mi izquierda y a mi derecha por si acaso. Estoy escuchando una vida. Ahora, una joya, ahí. Aparece. Vamos a saltar. Ahí. Ok, 30. Está bueno. Vemos, hay un destello o algo. Parece que no. Me miramos el brazo. No he visto tampoco nada. De reojo no he visto nada. No he visto nada. Vale, ahora que siguen las subenvestir estas torres rectas. Pues, pillaremos los dos. Vamos bien ahí. Y saltamos. Y saltamos. Y saltamos. Y saltamos. De seguro. Pasamos por aquí para grabar. Que da igual que vamos grabando ahora en el otro lado. Vale, aquí tenemos. No pasa nada porque tengo ahí. La batalla está. Vale, ahora tenemos dos sitios. O solo ventas para coger. Vale. Ahí yo tengo acá. Hay que recordar si se ve. Hay que recordar si se ve. No lo caes aquí. No lo caes aquí. A ver si, nada eh, me he enterado agotado, me he enterado agotado A ver si tiene que fijarme si hay... Tengo que intentar que no me... Estaraba a este metal A ver si le doy con R1, R1 No tengo hincha ya A ver, este viene Están bien Si le despada de mal al otro Bueno, pues ya que tenemos ahí al final A ver si tenemos todo Ahí Y esta 5, 400, 400 y 2 de la 2 Perfecto al final Pero no tienes que volver a este mundo A ver, hay que mirar, llegan 20 minutos y veamos cuantos nos quedan, 1 y 2, pues creo que voy a dejarlo ya para el siguiente video, a ver si hago eso todo directamente, pero el ultimo es Nasty North y aquí será mejor un vuelo, no lo se, la verdad es que no vuelo Bueno pues nos vemos en el siguiente video, espero que os haya gustado y el siguiente video ya sabéis, es el final, hasta otra